¡Hola chicos! Soy Herrier, bienvenidos a un vídeo de primeras impresiones. Estamos en Conscript, ¿vale? La alfa, la demo alfa de este videojuego que llegará, bueno, todavía está por determinar. Juego voy a por Kickstarter, si no me equivoco. Survival Horror en la Primera Guerra Mundial. Pixel Art, muy guapo, ¿vale? Tiene muy, muy buena pinta. Y estamos jugando la demo, la podéis jugar vosotros también en Steam. Os dejaré el enlace en la descripción si le queréis echar un vistazo. Si queréis jugarla por vosotros mismos, ¡me ahogo! Vamos a jugarla, ¿vale? No soy muy dado ni muy fanático de esta clase de juegos, pero vamos a probarlo. A ver, se ve así, ¿de acuerdo? Está en 1920x1080, pero se ve así. Es como, bueno, supongo que es el apartado artístico del propio juego. Supongo que para darle un toque mucho más retro. Full Game Only. Vale, no disponen a la demo, ok. Veterano, soldado, recluta. Voy a jugar el soldado que supongo que son las... Ay, verdad. Me he levantado muy pronto hoy. Supongo que son las diferentes dificultades. Full Game. Bonus Weapons. Dice, con armas desbloqueables... Ahí la da, return. No, no ha activado la... No lo ha vuelto a activar, se ha desactivado. Primero de junio de 1916. Está ambientado en el conflicto de la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Querida mamá. Espero que te estén yendo bien las cosas. Llevo ya aquí cuatro semanas, ¿vale? Desde que nos hemos establecido en Verdun. Por fin puedo escribir a casa, bla, bla, bla. Sé que has estado pensando en Pierre. Le han enviado el búnker médico. Porque fue... Porque le han disparado. Todavía estoy atrapado en estas trincheras miserables. Que, bueno, se extienden durante un montón de metros. No sé qué historia. No hay signos de infección en él. Lo cual es un milagro, dadas las condiciones, ¿no? Hemos estado luchando contra los alemanes. Hablar durante semanas. Ya no veo... Esto no tiene sentido, ya. El fuerte y las trincheras ya no tienen artillería. Nuestra agua está envenenada y los suministros son escasos. En una semana, pues, nos habremos ido a la puta mierda, ¿no? Quiero encontrar agua limpia. Llevaré a ambos a casa, mamá. No te preocupes. Te lo prometo. Mantengo mi promesa. Escribiré... No se sabe cuándo. Hostias, parece un juego de los noventa, ¿eh? Vale, ¿esto qué es? La Q. ¿La Q o qué es esto? Ah, simplemente es el símbolo del que puedo interactuar con ello, ¿no? Las polillas giran alrededor de la llama de la linterna. He acabado de escribir esta linterna. Esta carta, perdón. No necesito ir por ahí. Los controles parecen sencillos, ¿eh? Corres con el shift, te mueves con las teclas. No pueden hablar ahora mismo. Parecen que están completamente locos o aturdidos. Claro, yo imagino que en aquella época el fuego cruzado en las trincheras tendría que haber sido una tortura y una auténtica demencia, ¿sabes? El hecho de que cada minuto que pases podías morir, ya sea por un disparo, una explosión, un asalto. Se necesita una llave para entrar ahí, ¿vale? Claro, esto tiene que pasar factura psicológicamente, pero muy hardcore, además. No hay nada aquí. ¿Se me escucha? ¿Se ve? Perfecto. He was gazed. Ah, vale, fue gaseado la otra noche. Será mejor que le deje en paz, ¿no? ¿Tenemos inventario o algo? Vale, en el tabulador. Arma, equipamiento, mapa, archivos, opciones, vale. Archivo no tengo nada. ¿Y mapa? Es muy survival de los 90, ¿eh? Salvo que es isométrica la vista. Dicen, mantén la cabeza en las trincheras durante todas las horas del día. Están locos, ¿eh? Es que están locos. Se está sangrando profundamente por su estómago. No se ve bien. Debo hablar con el comandante de la compañía primero. No munición. No amo. Estoy munición. Eh, private es como soldado, ¿no? Han vuelto el fuerte. Nuestra última ametralladora se ha agotado, ¿no? Las últimas balas están en el almacén de multi-armas. Corre allí y tráelas. Si llegan ellos antes, estamos acabados. ¿A qué coño estás esperando? ¡Muévete! Vale, supongo que es aquí, ¿no? No responde. Cada caja aquí está vacía. Dice, estamos totalmente carentes de suministros desde hace ya tres semanas. Algo de una pala, dicho. ¿Alguien ha dejado su equipamiento aquí? Pues cógelo, coño. Espera que me deje algo, creo. Mierda. Alguien ha bloqueado el... Ha intentado bloquear la puerta. No les mantendrá alejados mucho tiempo. Nos hace falta un milagro para sobrevivir a esto, ¿eh? Solo quiero volver a casa. Siempre está listo para el combate. ¿Un fusil? Ah, no. Es un... Es un... Un mazo, coño. Un mazo con espinas. Con clavos, lo que sea. ¿Me lo puedo equipar? Asignar. Quita, coño. No quiero. Equipar, bobo. Vale. Con el clic derecho levanto el mazo y con el izquierdo pego. ¿Bueno? ¿What? Ah, pero claro, no tendría ningún sentido llevarle al comandante un puto mazo con clavos. Supongo que es para romper esto, ¿no? Sí. Vale. Munición. ¿Qué ha pasado? Ah, que ahora yo... ¿Qué coño? A los alemanes, ¿no? El sistema de lucha es terrible, ¿eh? El sistema de lucha es terrible. Me cago en la puta. Causión. Recausión. ¿Qué ha pasado? Ah, vale. ¿Qué coño ha pasado? Tengo que encontrarle. ¿Qué coño ha pasado? ¿Qué coño ha pasado? Tengo una pala ahora. ¿Por qué? ¿Por qué estoy aquí? No he entendido. ¿Qué ha sido este salto temporal? No he entendido este salto temporal, ¿eh? Ahora puedo ir para acá. Un arma. Vale, esto puedo asignarlo al... Por ejemplo, asignar al 1. Y esto puedo asignarlo, por ejemplo, al 2, ¿no? Entonces, si hago así y así, lo cambio. Y así me pongo la pistola. Así me pongo la pistola y así me pongo la pala. Vale. Recoger munición. ¿Me recupero la vida? Estoy bien. ¿Será que me he muerto antes o algo? Munición de pistola. Medkit. ¿Me estará haciendo daño respirar esto? Caution. Me está haciendo daño, ¿eh? Vale, aquí me he dejado una llave. Pólvora. Pólvora de tipo A. Muy Resident Evil eso, ¿eh? ¿Esto qué es? Los alemanes han sido muy persistentes en su empuje del fuerte. Los bombarderos no han cesado en todo el día y la noche. Y nuestras líneas de trincheras están comenzando a ser irreconciliables. No, irreconocibles. Emil fue enviado a dibujar un mapa de nuestras líneas de trincheras. No quería hacerlo, pero no tenía otra opción. Es un buen cartógrafo. Eps. Primero de junio del dieciséis. Me hace falta una máscara de gas, supongo, ¿verdad? Para poder atravesar esa zona. Inventory is full. Tengo el inventario lleno. Por la cara, loco. Bueno, usa esto, anda. Combinar con qué? ¿Qué dices de combinar, bobo? Si le he dado a equipar. No, equipar no. Le he dado a usar. Vale, ahora sí puedo coger esto, ¿no? Munición de rifle, tío. ¿Eh? Este es un alemán, ¿no? Y este es un francés. O al revés. Vale, no me queda del todo claro cuál es mi misión, ¿eh? Más munición. Joder, ahora sobra la munición, ¿o qué? Mapa. Estoy en este lado de la trinchera. Bueno. El sistema de combate creo que deberían pulirlo un poquito, ¿eh? Bueno, pues úsalo. Espérate. Creo que el sistema de combate, una pulidita, no estaría mal, ¿eh? Creo que si le disparas, que el enemigo haga, ¿sabes? Un insta-lock. No estaría mal. Munición. ¿Y ese fuego azul? Por la cara. ¿Qué es esto? Fabric. Usar. Pequeña porción de vida recuperada. Vale. Ah, aquí puedo guardar cosas. Pues voy a guardar la munición de rifle, supongo. Ah, no. Esto es de pistola. Esto me lo quedo. Esto sí. La pólvora. Lead matches. No sé qué es. Muy Resident Evil eso, ¿no? No sé qué es lead matches. Ah, si tienes matchstick, no sé qué, podrías guardar tu progreso. Las cintas, ¿no? Del Resident Evil de toda la vida. Vale, aquí se han inspirado mucho en Resident Evil. Mucho, 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 mucho. Dejamos esto por aquí. Partida guardada, ¿vale? Por si muero o lo que sea, supongo que puedo reaparecer ahí. Voy a abusar de la pistola. Tengo mucha munición, ¿eh? Esto es todo vacío. What? ¿Dónde estaba apuntando eso? Me hace falta una contraseña. Fabric. No sé qué significa fabric, honestamente. Ah, una paloma mensajera. Tengo que enviarla por ayuda. ¿Cómo la libero? ¿Cómo la libero? Emergencia. Tienen el fuerte otra vez. Y están soltando artillería pesada. Ah, hay mucha gente herida, ¿no? Y no podemos evacuarles. Estamos sufriendo. Enviad ayuda. Por Dios santo. ¿Qué hay allí? ¿Hay algo brillando? ¿Mira? Pero no puedo hacer nada. Cuando le doy al ojito, me pone eso. ¿Aquí investigué? No. Ah, sí, coño. Estoy al ojito. Seguro. Escucho pasos, creo, ¿eh? Pero, ¿por qué se ha repetido todo? Es lo que no entiendo, ¿eh? 2, 5, 3, 5, 4. Ah, no. 7, 3, 9. Ah, vale. ¿Y eso qué significa? Yo estaba contando cada uno por separado. 5 y 2 son 7. 7, 3 y 9. 7, 3, 9. ¿La cerradura cuántos tenía? ¿Tenía 3 o 4 de estos? 7, 3, 9, ¿no? No recuerdo cuántos espacios tenía para poner dígitos. 8, 9, 10. Vale. Stopwatch. ¿Qué es eso? Dice el reloj roto de mi padre, ¿no? Lo llevaba Pierre, supongo. Nunca salí de casa sin él. 7, 3, 9. Vale. Lleva de las trincheras. No entiendo el combate de este juego, gente. No entiendo el combate de este juego. Siempre recibes daño. O sea, no puedes evitar bajo ningún concepto recibir daño. No lo entiendo. ¿No puedo abrirla con la llave? ¿Aquí entra ya? Vale. El punto he guardado este. Es que de verdad parece imposible no recibir daño. Supongo que alguna de estas puertas... El veneno. Ok. ¿No puedo mover el mapa? Ah, sí que puedo. Aquí. Hay un montón de puertas cerradas. Voy a probar esta y la otra. Debe ser esta, ¿no? Aquí is required. Bueno, esta. No. ¿Esta? Ah, mira. Desbloquear. Es esta, es esta, es esta. ¿Dónde estoy? Joder. Suelta. Pero deja eso ahí. ¡Suelta! Ay, por Dios. Los botones de este juego me están volviendo loco. Escucho pasos ahí, ¿eh? EntiLighter. Encendedor vacío. Lo cojo seis balas para matar a un tío. Vale. ¿Cuerpos de caballos? Están bloqueando la trinchera. Deben haberse caído. Supongo que aquí no puedo entrar, ¿no? Aquí is required. Aquí is required. Fabric. Vale. Eh, úsalo. Tengo que pillar a los enemigos en la distancia, ¿eh? Tengo que pillarles en la distancia. Porque si se acercan, es imposible quitear, tío. Porque es que no puedes pegar. Vale. Tienes que hacer clic derecho. Y no sé si cuanto más tiempo cargues, más daño hace. Supongo que sí. Dice, la enemita está toda mojada. ¿No? ¿Socket es mojada? ¿O húmeda? Es inutilizable. O sea, está inutilizada. No se puede utilizar. No se puede remover con las manos la cuerda, el nudo. Está empapado en alguna sustancia aceitosa. Pero... Yo tengo un encendedor, pero está vacío. Está completamente vacío. Hay que llenar el encendedor, supongo. Mierda. Mierda. Lo único que no me está quedando claro es si son... Soldados o son algún tipo de zombies o algo así. Inventory is full. Eso es para guardar la partida. Atingos, no sé qué. Vale, guardo esto, guardo esto. No, el stopwatch me lo va a llevar. Perdón, el encendedor me lo tengo que llevar. La llave es que no sé si me haga falta, tío. ¿No puedo guardar la partida? Ah, sí que puedo. ¿Qué me está diciendo? Que hay un riachuelo aquí con el que puedo llenar alguna cantimplora o algo así. A ver, estoy matando a todos los enemigos con los que me encuentro. No sé si estoy haciendo bien, realmente. Primero auxilios. Una llave. Tío, pero es que tengo el inventario operado de cosas, tío. Bueno, lo voy a usar. Cop key. ¿Cómo viene corriendo ese a mí si le estoy disparando, tío? ¿Dónde estoy, por cierto? Aquí es require. Aquí es require. Cantidad de puertas, ¿no? Bales de rifle. ¡Un puto rifle! Vale, no puedo descartar objetos importantes. ¿Y esta ya puedo descartarla? Estos muertos, pisados. Un rifle y balas de rifle. No me los puedo llevar. Ay, este juego tiene problemas con el inventario. Una ganzúa, dicho, ¿no? Que se podría utilizar una ganzúa. Inventory is full. Es que no puedo, tío. O sea, no tengo espacio para tantas cosas. ¿No podré coger alguna mochila en alguna parte? Eh, has abierto la puerta. ¿Hay alguna sala de guardado por aquí? ¿De verdad? No hay ninguna sala de guardado. ¿Aquí tan lejos? El mundo está bien interconectado. O sea, el mundo... Las trincheras están bien interconectadas. ¡Eh! Ha descartado la llave porque ya no se falta. Bien. Otra puerta venenosa, eh. Sala médica. Esto es para guardar, ¿no? Mierda. Gansúa me pide. Vale. Acá, no ponte la coña. ¿Y sus ojitos de ahí? Pólvora B. Pólvora B en los resinibules para escopeta. ¿Verdad? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es esto? Wire spool. Wire cable, creo. Dice, la puerta ha sido completamente sellada con alambre de espinos. La única forma de atravesarla es cortarlo. ¿Qué va a salir por aquí? Eh, desbloqueada. Ah, y esto me lleva a un punto de guardado, ¿no? Vale. Tendría que volver, coger el rifle. Tengo que dejar esto, esto, esto. Y apoyarme el rifle con las balas de rifle. Y me quedaría sin espacio para nada, ¿sabes? Espérate, cógete las balas de rifle. Porque las vamos a utilizar, supongo. Y también había una botella que pude recoger. Ah, este es lo del alambre de espinos, vale. Por aquí no he ido, creo. Así sí fue. Ahí no puedo entrar, es veneno. Bueno, puedo ser así. Desbloquearlo. Listo, ¿sabes? No sé si me ha hecho daño. No me ha hecho daño. Vale, ¿dónde estaban las cosas que tenía que yo coger? Por arriba, ¿no? Sí, por aquí. Aquí. Balas de rifle. Y un puto rifle, ¿sabes? Y el rifle lo vamos a asignar en el 3. Y ahí viene... Y ahí viene una parte en la que había una botella. Aquí. Alcohol. Se puede usar como desinfectante. Ah, mira. La llave del... De la paloma. Pero, ¿dónde está la puta paloma, hermano? Yo qué sé, ¿dónde estaba la paloma? Ya no me acuerdo. ¿Estaría aquí? La paloma, aquí. ¿Y eso? Ah, coño, un almacén. Espera, voy a guardar el alcohol. Yo qué sé, no me acuerdo dónde estaba la paloma, chicos. Era un cuarto como este, así. ¿Por aquí? Quizá por aquí. Quizá por aquí. No, no me suena. Aquí tampoco me suena. Quizá por aquí. ¿Ey? No queda nada. No recuerdo dónde estaba la paloma. Balas de pistola. ¿Algo más? Eh, un mapa. Field operation manual. Algún sitio se puede utilizar desde el inventario. ¿Las armas se pueden asignar? Vale. Ah, vale. Estoy ahora. Gracias. Esto no se puede. Quizá puedo utilizar el alcohol ahí. No, porque ya está empapado con algo, creo. No, la paloma no está por aquí. Estoy dando toda la vuelta, loco. Aquí estoy dando toda la vuelta. Al menos he limpiado todo el camino de alemanes, ¿eh? Escucho como alguien cavar, ¿no? Lock picking. O sea, forzar cerradura, supongo. Ahí tampoco, ahí tampoco. Aunque que hay algo, tío. No, aquí hay nada. Vale, entonces solo queda la parte de la izquierda del mapa, ¿no? De la paloma y tal. A ver si la encontramos. Ahí no está, ¿no? Ahí no está la paloma. Tiene que estar para la izquierda, entonces. Para acá. Ah, mira, aquí está dibujado en el mapa, coño. Si está dibujado en el mapa, bobo. ¿Puedo ir por aquí? Sí. Está dibujado en el mapa, tío. ¿Por dónde? Izquierda, ¿no? Ah, pues qué bien que lo dibujes, la verdad. ¿Y aquí hay algo? ¿Aquí ha entrado? Ah, coño. Esta es la parte de los cables. Es que... Te lo juro, ¿eh? Mi geolocalización mental es una mierda. Estoy atrofiado, loco. Me hago mayor. Aquí. Ahí está. ¡It's dead! No hay forma de comunicarse con el comandante ahora. Dios, ayúdame. Dice, hay algo en el fondo de la jaula. ¿Qué había en el fondo de la jaula? Voy a descartar esto, tío. ¡Cógelo, coño! Que tengo que... Es que no entiendo. ¿Qué? Ahora. La ganzúa. Ahora puedo abrir más puertas con la ganzúa, ¿eh? Cables. Mira, ahí te lo pone. Cables de pinchos, de esos. La ganzúa era alguna de estas, ¿no? Esta también creo que se podía abrir con la ganzúa. ¿Era esta? No, esta no era. Ahí está. Pero la ganzúa puedo... Ah, vale. Puedo utilizarla más. No es de un solo uso, vamos. ¿Cómo? ¿Qué es esto? No, pero no cojas el maso. Que no tengo ya para tantas cosas, tío. Más alcohol. ¡Quieto! ¡Quieto! ¿No puedo descartarlo? Tío, descartar... No, tienen que poner más huecos de inventario, ¿eh? Tienen que poner más huecos de inventario, tío. Es lo único malo, ¿eh? Que veo. El único punto negativo que le estoy viendo al juego es que hace falta más inventario. Nada más. Vale, porque hay un almacén, ¿verdad? ¿Esto lo abrí? No. No puedo abrirlo. Dejaste esto, por Dios. Pues me llevo el rifle, ok. Vamos a una cosa. Asignar al 2 esto. Asignar al 2. ¿Y cómo o qué? Ahora. Vale, pues voy a ir a coger eso otra vez. ¿Esto qué es? Fluido de encendedor. ¡Vámonos! Y el alcohol. Perfecto. Ahora puedo cargar el encendedor. Y quemar los cables aquellos, ¿eh? Que bloqueaba una puerta. Que ya no recuerdo cuál era, pero bueno. El alcohol yo supongo que lo dejaré. Fluido de encendedor. Y... Esto, encendedor, ¿no? O sea, algo así. Combinar con esto. Vale. Vale, ¿dónde está? Esa puerta no la puedo abrir. Hay unos cables... En un pasillo. Igual son estos. ¿Esos no? Están en un pasillo. Bueno, vamos para arriba y damos la vuelta. Ya está. Y lo encontramos seguro. Igual son estos de aquí, ¿eh? Ah, mira. Aquí puedo entrar. Vale, un cortador de cables. Veneno. ¿Era una sala venenosa? No hay datos del mapa. Esto es una sala venenosa, ¿no? Es muy tarde para él. Coger la máscara, sí. Aquí va a tener en el inventario. Ahora puedo explorar las alas venenosas. Ole. ¿Pero es posible que mi visión se reduzca? No. Vale, por ahí no puedo ir. Creo que se reduce mi visión, ¿eh? Diría que mi visión se reduce bastante. Vale. Estas salas requieren llave. Las dos. No puedo abrirlas de ninguna manera. Tengo que buscar la puerta aquella que tenía unos cables. O sea, unos cables no. Como unas cuerdas empapadas en alcohol y tal. Wirespool. ¿Esto qué era, gente? Es que no sé qué es Wirespool. Voy a dejar la pistola, yo creo, ¿eh? Igual con los... Con las balas de rifle me apaño. ¿Qué es Wirespool? Spool, Spool of Barbed Wire. Ah, un rollo, ¿no? De alambre de espinos. Se puso para prevenir la avanzada, ¿cómo? De las trincheras, no sé qué. Indeseadas. Vale, asignar al 1. Aquí está. Eso era. Usar. Pump shotgun. No, ya basta de armas. Es que ya basta de armas, tío. ¿Qué pasa? Cutter half. Piece of a wire cutter. Ah, la cuchilla de un cortacables. ¿Dónde está la otra mitad? La pump shotgun esta no me la puedo llevar, ¿eh? A ver, aquí. Me cago en tus muertos, pisados. ¡Ay, no puede ser, hermano! El sistema de combate es horrible. El sistema de combate es terrible, gente. Recarga, ¿no? Ah, esto es para pistolas y revólver. Mierda. Pues, ¿dónde hay...? ¿Hay algún almacén en alguna parte? Aquí arriba, pero... Vuelve para allá. Ah, estamos aquí al lado. Vale, pues dejas esto. El encendedor igual ya no vale para nada, ¿no? No sé si me voy a pagar algo. Alcohol, matche, pistol rounds. Tengo muchísimas cosas ahí, ¿eh? Muchísimas. Muchísimas. Vale, pues con la máscara puedo investigar... Son las venenosas, ¿eh? Que no lo he hecho todavía. Ahora sí, dame la escopeta. Y asignar al 2. ¿Eso es una máscara de gas? Esperadme, ¿eso es una zona de gas? Pues sí, ya estuve aquí, ¿no? Paso de vosotros. Voy a pasar de ellos, ¿eh? Va a ser lo mejor. Joder, es que han vuelto a respawnear los enemigos, tío. No me gusta que hayan respawneado enemigos, ¿eh? No me gusta. Te he metido un escopetazo en la espalda, hermano. No veo. ¡Joder! ¡Joder! ¡Ah, perfecto! Se ha quedado buggeado. Se ha quedado buggeado. ¿Dónde estoy? ¿Eso qué es? ¡Eh! La otra mitad. Combinar. Vale, tengo el cortacables. Vamos directos a la puerta esa. Igual es el final de la demo, ¿eh? Full bugge del bicho. ¿Dónde estoy? Espérate, quítate la máscara. Eh, que me pasa la vida. Crítico. ¿Por qué estoy crítico? Voy a... Voy a morir, ¿eh? Yo os lo digo. Estoy muerto. ¡Ay! ¡Qué susto! Bueno, entonces. Fin de la demo. Gracias por jugar. Lo pensé y dije, seguro que es el final de la demo. Me quedaron cosas por hacer, seguro. Rango D. Enemios asesinados 37. He matado tanta gente. Me he curado 7 veces. He guardado 2 veces. Una hora de run. Farm costume unlocked. O sea, he desbloqueado el traje de granjero y la mochila alemana. Death message. Muchas gracias por jugar, no sé qué. Vale, gente. Esto es la demo de Constrip. No, Constrip. Perdón. No sé cuándo saldrá. Supongo que saldrá o este año o principios del siguiente o... Yo qué sé. Os lo dejaré en la descripción si queréis jugar la demo vosotros. Y pues lo queréis añadir a la lista de seguimientos. Tiene muy buena pinta. Cuando salga un juego completo seguro que lo traigo al canal. Espero que lo hayáis disfrutado. Recuerda que podéis suscribir, activar la campanita, un like, un comentario, esas mierdas. Nos vemos. Chaito.